... Muy buenas tardes, bienvenidos a la televisión pública Fueguina. Aquí estamos en el día jueves, penúltimo día de estos 60 minutos de información para toda la provincia. Y miren, un día volvió. Esteban Pablo Paruel, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Tincho? Muy buenas tardes para vos, para toda nuestra patria deportiva. Estamos casi óptimos, ¿no? De a poquitito. De a poquitito vamos entrando en clima otra vez. El cerro no es para ti. Se ve que la montaña me ha dejado vestigios de lo que ha sido el frío, justamente. Han sido jornadas muy gélidas, muy frías. Hubo una de 20 grados bajo cero. No nos olvidemos de sus acciones. A mí no nos podemos recuperar a Antín, ¿no? A nuestro productor. Ocho, claro. Ocho grados bajo cero, otra. Bueno, estuvimos igualmente en la montaña. Estuvimos felices acompañando a nuestros deportistas, como solemos hacer en cada una de las presentaciones. Hoy será el día que vamos a comenzar a desandar las últimas, los últimos elementos de nuestra batería de información y de voces de protagonistas, porque ya nos estamos arrimando a un nuevo fin de semana trascendental, principalmente para los Juegos Nacionales Evita, porque vamos a tener todas las finales. 24 finales el sábado y domingo. Llegará la antorcha olímpica. Pincholo, la antorcha, sin duda, se lleva toda la atención. Es el principal atractivo también. Y obviamente se da en un marco ideal, porque van a estar justamente estas finales. Se va a dar la presencia de lo que es el fuego olímpico, el fuego sagrado deportivo en nuestra ciudad. Ya cerrando todo ese camino, todo ese recorrido, recordemos que ya ha pasado alrededor de 14.000 kilómetros ha recorrido la antorcha. Ahora nos toca a nosotros tener la posibilidad de contemplarla aquí en el fin del mundo. Así es, 13 van a ser los fueguinos que lleven en este trayecto, que va a ser desde la Casa de Gobierno y hasta el Polivalente de Arte. Ya le vamos a contar mañana con lujo de detalles. Hoy le pedimos al señor director la tapa del día. Y empezamos hablando nuestra tapa del día de las bochas, porque se ha dado justamente el segundo patagónico organizado por los Nires en Río Grande, Victoria Ushuaiense, ya te lo contamos. Y vamos a hablar de kickboxing. Agujara va a estar con nosotros, el mundialista Agujara. Qué bueno que el fin de semana, días atrás, estuvo la eliminatoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se ganó el derecho el hombre de K-Box, fin del mundo, nos cuenta con lujo de detalles. El Futsalafa desarrolló una nueva fecha, una nueva jornada del torneo local. En imágenes, el equipo de Centro Galicia, el equipo suyo, Martín, estuvo ahí. Estoy pendiendo un hito. Se van dirigiendo, de a poquitito, nos van despidiendo. Solo cosecho de bodega. Claro, tal cual. Se ha jugado una nueva fecha, hay un nuevo puntero, es el equipo de Mercantil, ya te lo contamos. Y ahí vamos a hablar de rally argentino, de rally nacional, nuestro único representante protagonista en su categoría. Y ahí estaba, el auto rojo, que dice Tierra del Fuego, Mariano Preto, le vamos a dar todos los detalles. Y si te parece, Tincho, empezamos a desandar los títulos del día. Usted llega al final, ¿no? Sí, vamos a estar. De la mejor manera, esperemos. ¿Por qué? Después tenemos que seguir, entonces. No cuente, no cuente. No, no, es una sorpresa para todos. Arrancamos, hablando de bochas, arrancamos con lo acontecido en la localidad de Río Grande, de la mano de este club, los Nires. Tercer patagónico de la temporada y quedan tres. Claro, segundo organizado por los Nires en esta especialidad. Y recordemos que después todo se va a trasladar también aquí, a nuestra capital provincial, con la Asociación Bochófilos de Ushuaia como protagonistas. Esto va a ser para el mes de noviembre. Allí se espera también la convocatoria de los diferentes elencos de la Patagonia Austral, como se dio justamente en Río Grande. Principalmente de muchas localidades de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Como que hay allí, me parece, una historia y una tradición al respecto. Y en estos últimos tiempos, Esteban, prácticamente ya no quedan canchas de las viejas, de las de tierra. Son la mayoría de sintéticos, ¿no? Claro, son todas sintéticas. De Puerto Santa Cruz, de Cañadón Seco, presentes también representantes de Río Turbio, de 28 de noviembre y de Río Gallegos. Todo esto, obviamente, de la provincia de Santa Cruz. Y Ushuaia siendo protagonista siempre, ¿no? Sí, Ushuaia metiéndose en los puestos de vanguardia, junto a los locales, junto a Río Grande, los anfitriones de este evento, que reunió a 18 tríos y que tuvo al cuarteto ushuaiense, al trío, más, obviamente, el suplente, integrado por Brandon y Marcelo Mecenazgo. Padre e hijo. Padre e hijo. Y por dos juveniles más de la Asociación Bochófilos de Ushuaia. Escuchá bien, Tincho, 9, 13 y 16 años para los pibes protagonistas locales, junto a Mecenazgo, junto al principal exponente que tuvo justamente la Asociación Bochófilos de Ushuaia en esta competición, siendo un poco el capitán del equipo, siendo un poco el referente del equipo, guiando a los pibes. Nosotros hablamos justamente con varios de estos chicos que estuvieron presentes en el Nacional... En Córdoba. En Córdoba, en lo que fue el Nacional Sub-15, y a la vez también con la pareja referente. Compadre e hijo, los presentamos a los chicos que se dieron cita justamente en Río Grande. Sí, un torneo Sub-15, donde eran todos chicos, de la edad nuestra. Y fue lindo, muy bien. A pesar de que no fue mal, la pasamos bien. Mi papá me traía cuando era chico, y también de mi abuelo, venían ya, vienen de generación en generación. Así que, sí, me gusta, y entonces empecé a venir. Sí, que es divertido, que también la bocha te lleva a hacer cosas buenas, te lleva a hacer amigos también. Y la bocha no se trata de rivalidad, sino de hacer amigos en cancha. Bueno, ahí veíamos, primero lo que tiene que ver con el apoyo, y después de las notas. Este material lo ha logrado nuestros compañeros de Canal 13 de Río Grande, a quien agradecemos. Por eso, porque estamos en contacto con toda la provincia. Ya aquí, y de regreso, como bien decía Esteban, charlamos con dos de padre e hijo de los integrantes de los ganadores. Claro, Marcelo y Brando Mecenazco, que esto nos dijeron. Hola, sí, fue un lindo torneo. La verdad que fuimos con esperanza y equipo para ganarlo, como el año pasado, otra vez. Jugamos con mi papá, otro chico también de acá, de 14 años, y otro chico de Río Grande, de 9. Bueno, tanto se ha dicho, ¿no?, de que es una disciplina, un deporte que lo practican las personas mayores. Bueno, ustedes son justamente la sangre joven y los que demuestran lo contrario. Sí, siempre las bochas se tuvo como un equipo de viejo, un juego de viejo, mejor dicho. Y la verdad que a nivel nacional cada vez eso se está tratando de dejarlo así, ¿no?, que empiecen a jugar los chicos. Ahora hay un mundial juvenil que va a ir representada a la Argentina. Brandon, y contanos tu característica como jugador. ¿Sos un arrimador, un bochador? Y este torneo jugué un par de partidos de medio, que sería que arrima y bocha, y también después jugué partidos de puntero, de arrimador. Decía, nos contaba el viejo que quedan tres patagónicos, ¿pensás estar? Bueno, contanos eso. Sí, en lo posible vamos a intentar ir a los dos que quedan, y después el que se ha sacado, obvio, jugarlo sí o sí. Y el año pasado gané yo el de Río Turbio, así que espero poder ir sí o sí así, defiendo la Copa que hay en el año pasado. El segundo año consecutivo que lo podemos ganar, así que bueno, muy contento, festejando. Me decías en la previa, antes que se prendan las cámaras, que es una muy linda cancha, bueno, una de las últimas que tiene la provincia. Uno no tiene la suerte de conocerlas, contanos un poco. No, la verdad que tienen un estadio muy, muy lindo, muy parecido al nuestro, con otro tipo de piso, un poco más rápido, pero las instalaciones son muy lindas. Bueno, pasaron un fin de semana con mucha competencia, contanos cómo fue la progresión, cómo fue para llegar a esta instancia definitiva y terminar ganando el torneo. Sí, desde el viernes, desde el viernes a las 7 de la tarde que se largó el campeonato. El primer partido jugamos contra la gente de Cañadón Seco. El segundo partido jugamos contra un equipo del Clos Nire. Ya entre los ocho equipos clasificados jugamos contra Río Gallegos. Y la semifinal contra un equipo de nuestra institución. Y la final contra el local, contra el equipo A de ellos, del Clos Nire. Bueno, decías que este patagónico ya es una tradición en la Patagonia Sur, en la parte de Santa Cruz y Tierra del Fuego específicamente. Y que a pesar de que quedan pocos meses para el año, todavía quedan tres. Todavía quedan tres campeonatos. Sí, la verdad que el campeonato estrella que tenemos nosotros acá, que es el patagónico, todavía quedan tres. Queda Cañadón Seco ahora en octubre, en noviembre nuestro campeonato. Y en diciembre tenemos el campeonato de Río Turio, que también fuimos campeones el año pasado. Que sí que tenemos que ir a llevar la Copa Challenger. Así que esperemos que tengamos la misma suerte. Bueno, ahí estaba todo lo que sucedió con las bochas. Y como bien decíamos, yo lo preguntaba, Esteban, a uno de nuestros invitados, a nuestros entrevistados. Decía, uno por ahí tiene la idea de bochas, las plazas, los abuelos. Y las canchas de tierra. Y bueno, nos contaban los chicos, que ya están participando. Eso es lo que te quería aportar. Y hasta va a haber un mundial, ¿no? Con las nuevas generaciones. Este cuarteto estuvo integrado por Tiago Heredia, Agustín Vázquez, Brandon y Marcelo Mecenazco. Lo que decíamos, un pequeño de nueve años, otro de trece, dieciséis para Brandon, que era el mayor, si se quiere, de los juveniles. Y bueno, y Marcelo Mecenazco, que se hizo cargo, obviamente, de la capitanía del equipo. Y uno de ellos decía, la tradición que fue de abuelo a padre y que ahora tiene el nieto. Esto habla muy, pero muy bien de esta disciplina. Empiezan a surgir las nuevas generaciones de las bochas. Así es. Y también decíamos el viernes, cuando armábamos la agenda deportiva, que mucho se iba a trasladar al norte de la isla, a la ciudad de Río Grande. Bueno, también pasó con el patagónico de Futsal, AFA Sub-15 y Sub-17, que fue uno de los primeros que arrancó en cuanto a las actividades, porque justamente se puso marcha el jueves. El día jueves y todo esto se trasladó, bien vos lo indicabas, a norte de la isla. Se trasladó a la localidad de Río Grande, en las categorías Sub-17 y Sub-15. Con dos escenarios, ¿no? Con dos escenarios, en el Muriel, donde se estuvo desarrollando también la fase final, la fase de definición. Después también, como siempre, se suma el gimnasio de la Margen Sur para desarrollar, para desandar la actividad competitiva que tuvo a equipos de toda la Patagonia, como suele ocurrir. Bariloche, varios de Santa Cruz y los foritos. Salafate, Río Gallegos, los nuestros. Lo cierto es que por tercer año consecutivo, por tercera vez que se realiza este patagónico de Futsal, AFA, nuevamente los campeones fueron de la localidad de Río Grande. Cuatro representantes nuestros, ¿no? En el Sub-15, el equipo de Ateneo Fútbol Club y Filial Ferro. En el Sub-17 estuvo la gente de los Andes y de CAEF. Si tenemos que hablar de rendimientos superlativos, Filial Ferro en la categoría menor que llegó a la final y el cuarto lugar del equipo de los Andes. Filial Ferro que luego perdió la final contra Progreso en el Sub-15 y lo que vos decías, el cuarto puesto, el cuarto sitio de las colocaciones para el otro conjunto de nuestra ciudad. La final en lo que es la rama menor terminó Progreso ganándola por 6 a 2 a Filial Ferro. Estrecia Austral le ganó a Progreso al otro equipo río grandense en la de Sub-17 por 4 a 1. Por el tercer puesto, los Andes en Sub-17 cayó por 3 a 2 frente al Lago, en tanto que el tercer puesto en Sub-15 fue para Residente Jujenios que se impuso ante Esperanza por 4 a 3 en esta cita que tuvo equipos de Bariloche, lo decíamos, de Río Grande, Calafate y también de Ushuaia con una gran participación, como decíamos, de nuestros conjuntos. Ya pensando en función de las próximas citas, algo muy positivo. Tercera edición de lo que tiene que ver con los juveniles. En una especie de antesada, en una especie de anticipo de lo que será, sin dudas, el patagónico también de clubes. Del 10 al 14 de julio. Claro, que tendremos, pero ya en la rama mayor, que ya tendremos con los exponentes de primera división, que fueron los que ganaron su derecho deportivo y los que van a dirimir nada más y nada menos que la plaza para el Nacional. Así es, y te va a empezar a sonar, inclusive, el fin de semana, Esteban, Progreso, el equipo de la familia Sandoval, de Ramiro Sandoval, que ha clasificado en Río Grande también para venir a jugar las finales de Levita. Las finales de Levita. Así que también está muy bien en el fútbol grande. Se nota todo el trabajo en la cantera, ¿no? El buen trabajo que viene haciendo con este semillero. Estuvo en la definición en ambas ramas. En una se quedó con el título, en el otro terminó en el segundo puesto. Sin dudas, de lo mejor en cuanto a la cantera, en cuanto al semillero también Río Grandense. Y vos sabés que yo lo hablaba con el profesor Juan José Poniatizín hace unos días, cuando vos te estabas recuperando, y se cortó la hegemonía. Y siempre hablando ahora del fútbol once de Levita, de los cuervos del fin del mundo. Porque Udgera clasificó en el sub-14 y el equipo de CAEF en el sub-16. Que fue, si se quiere, el verdugo. Porque en el partido entre ambos, el que empezaba a definir la historia, terminó en este caso a favor de los chicos de CAEF, en cuanto a lo que vos decías. Y esto, lo del patagónico, ya cerrando las posiciones, entonces, lo que indicábamos. Un fin de semana a pura acción, justamente en la localidad de Río Grande, en los dos escenarios. Y en este caso, la presencia de los equipos de Ushuaia, que una vez más, al menos, se metieron en una definición, estuvieron en la conversación, estuvieron en la pelea. Vamos rumbo a la primera pausa. Y en el próximo bloque, tras el corte, se viene Agustín Jara a charlar con nosotros, tras la clasificación al Mundial. Nos trajo el certificado, eh. Ahí está, mirá. El que va a estar en el Mundial. Qué remerita esa, me la podría regalar, eh.